Hola amigos, este es su canal de arquería mi nombre es Enrique Flores del Empreza Arquería Tradicional y el día de hoy vamos a contestar a otras de las preguntas que nos han hecho varios compañeros en el YouTube y es, ¿cómo puedo hacer un silenciador para arco? bien, hacer un silenciador para arco se refiere a un detalle sumamente sencillo que tenemos todos los que tiramos con arcos tradicionales y es la cuerda suena así la cuerda a veces hace mucho ruido dependiendo del tipo de flecha regularmente lo que les pasa cuando hace mucho ruido su arco es porque están usando una flecha demasiado ligera tienen que buscar la correspondencia exacta por ejemplo, este arco tiene 40 libras le correspondería una flecha de 9 milímetros si usáramos una de 8 se oye de inmediato en el sonido que está mal calibrado la ecuación entre la flecha y el arco el día de hoy vamos a ver cómo podemos silenciar un poquitín el ruido que hace el arco cuando se tira bien vamos a conseguir un pedacito de macrave macrave común y corriente para las agujetas de los zapatos muchas páginas de internet venden silenciadores en 20, 30 dólares no necesitan más que un pedazo de macrave vamos a cortarle un par de pedacitos más o menos de unos 10 centímetros así y los vamos a colocar en la cuerda de esta forma aflojamos la cuerda en nuestro arco y vamos a ir a la parte más alta de nuestra cuerda y vamos a abrirla por en medio entre los hilos y a meter el pedacito de macrave de esta forma no tienen que hacer nudo ni nada simplemente ponerla ya cuando la cuerda se aprieta solita va a apretar el macrave bien ya puse una en una posición ahora volteo y abro los hilos en otra posición para que quede un poquito cruzado los dos pedazos así como acaban de ver aquí así de simple ya nada más vamos a subir la cuerda para que se tense ya que está tensa la cuerda se van a apretar los pedacitos así esto es todo lo que vamos a hacer y dejarlos ahí y tirar después de tirar un tiempo estos se van a deshilachar y se van a hacer un pompón aquí muy bonito de hilos y eso va a silenciar muchísimo tu arco le pones un dos aquí y dos acá de este lado y está listo así de simple es hacer un silenciador nos vemos la próxima